El título es Empalabrados y estaba jugando con palabra y empalado en realidad alguien me dijo que era elocuente el título yo considero que bastante directo que también puede ser considerado literal porque se había puesto una palabra empoderados pero actualmente estamos empalabrados porque con relatos y palabras se han apoderado de nosotros esto juega con todos estos que hay un contexto sin texto es juego, el sin sentido es consentido a los grandes medios los blablablantes que serían los charlatanes y en todo eso hay como si hay una economía de imágenes acá le quiero plantear que hay una economía de palabras que podría ser una economía de sentidos en realidad en esta economía hay una disputa hay una disputa dentro de la palabra es decir, ¿qué hacemos con la palabra? ¿cómo recuperamos algunos sentidos? hay palabras perdidas, palabras que las hemos enterrado desterrado, soterrada pero bueno, hay que volver a algunas de esas palabras esta sería no está muerto quien imprime es como reivindicar el oficio, digamos tu oficio claro, el oficio en particular mi oficio o el oficio de los demás yo también con el oficio tengo una relación extraña no hago, no sigo a las reglas absolutas y marcadas y estrictas del oficio eso de estrictas es porque así es como las puedo sentir a las reglas yo, por ejemplo, entinto una vez imprimo 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces hasta que prácticamente desaparece me interesa la irregularidad en la impresión contrariamente que al oficio tipográfico era la precisión y la igualdad y la repetición bueno, yo me salgo de eso entonces puede haber un pintado pleno también aparte de eso hay un pegar las palabras que desaparezca el renglón hay tamaños esta debe ser una cuarta o quinta copia esta debe ser sexta por ahí sí, sexta copia acá hay varias pasadas de las que se va perdiendo la tinta voy trabajando así vas logrando texturas y acá me gusta jugar porque por ahí me gusta decir que en realidad estoy oscilando entre un trabajo en serie o la impresión única, digamos y ahí entrando en juego también con la regla del grabado porque la impresión tipográfica es también una técnica de grabado hay otros colegas que trabajan con abstractos cortando las palabras cortando la tipografía así que la tipografía se puede yo la considero como que está dentro de la regla del grabado los grabadores me parece que no pero esa es otra discusión estos trabajos, bueno, son más explícitos tienen que ver con la situación actual libertad es otra cosa este es un poquitín más poético es decir, a dónde quería ir esa palabra que llegó a otro lugar y esto sería como una síntesis para mi entender de algunas épocas que estamos viviendo que hay mucho sueño dormido de estas impresiones de postales son como derivados de aquellos que se podrían llamar afiches o impresiones de mayor tamaño estas en algunas muestras más grandes habitualmente las reparto las entrego en muestra y aparte fuera de muestra por ejemplo esta libertad es una que fue participó en un trabajo que estoy haciendo en algunas cápsules por el conurbano por eso dice libertad era en realidad no es un error tipográfico sino que es un deseo los que están en prisión se lo llevaron a su celda y lo ponían en su celda comprendían rápidamente el sentido los dos son igual ¿cómo así? los dos son igual son igual después tenés bueno acá tenés palabrero este no está muerto quien imprime esa le gusta mucho a los que están en impresiones acá tenemos empalabrados trabajas en las cárceles ¿qué haces en las cárceles? como una especie de taller conversaciones ellos tienen como oficios y había tacos para tallar en goma y bueno y uno que hay un amigo que está a cargo de ese programa depende de la Universidad de San Martín me convocó como para ir ya fui como cuatro veces son charlas interesantes porque es otra ahí determinadas palabras tienen un sentido más que no pasa de largo digamos como sea la palabra libertad la palabra error la palabra arrepentido hay un montón de palabras que que uno las usa pero ahí tienen todo otro preso ¿no? el extrañar recordar vida tienen tiene mucho tiene todo otro sentido en en el interno digamos que se acerca a la posibilidad de empezar a estudiar porque hay otro sector que no se acerca a la posibilidad de estudiar y en un principio los hostigaban muchísimo a los que estudiaban como el primer el primer epíteto era que son unos maricones y ahora no ahora más o menos debe ser 10 años que está el programa esta gente tiene ha logrado construir un par de habitaciones los que les interesa la música tienen instrumentos musicales hasta un piano hay a los que les interesa la compu hay computadoras tienen montada una pequeña radio que no emite directo sino que sale grabado a otras radias de la zona tienen horno para cerámica se cocinan entonces por fuera de esto lo único que hay es carpintería entonces ahora empiezan a ver y muchos de los que primero los atacaban están viendo que es una posibilidad a no desperdiciar porque ya hay incluso hay guardia cárceles que están cursando en una de la la primera vez que fui lo que me llamó la atención que había guardia cárceles entre alumnado y yo pensaba está controlando de qué hablamos y entonces me dio que no quería decir nada extraño para no molestar a nadie en total yo me iba pero no después me enteré que uno se había recibido de sociólogo y otra estaba estudiando y bueno eso de alguna forma claro de hombres y mujeres es mixta es mixta están divididos pero esta es la cárcel 48 la unidad penal 48 en el mismo preio está la 46 la 47 y la 48 en la 46 creo que hay escolaridad primaria y secundaria y en la 47 no sé y en la 48 hay universitario es decir terciario digamos es una experiencia rarísima porque entras ahí y es muy es una cárcel es decir te revisan a la entrada a la salida ¿cuántas horas estás? una tarde una tarde cuando voy estoy en una tarde es decir es dificultoso cuando vos entras a conversar no es tan dificultoso pero cuando entras con elementos como ser los grabadores que van con gubia son elementos cortantes entonces ahí ya salta la alarma tienen que hay que gestionar no puede haber tijeras grandes es decir hay una serie de circunstancias ¿no? te rebuscás y yo no tendría ese problema porque estos son todos tipos de madera más o menos 10 centímetros una cosa así así que eso es más o menos lo que se hace ahí en la cárcel ¿cuántas horas?